No dicen que los niños también tenemos derechos Del uno al nueve, palabras y hechos Yo también quiero saber Uno es el derecho de poder ir a la escuela Dos es tener casa y un lugar donde me quieran Y esta vez me olvidaré Que nadie debería lastimarme Saber que alguien siempre va a cuidarme Comida y salud no han de faltarme Hoy sé, hoy sé Que aunque soy pequeñito Nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Porque tengo derechos Tanto de amor y un techo Así es como debía ser Juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Oh, 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 oh Seis un trato justo aunque seamos diferentes Siete es el derecho de jugar muy sanamente Sonreír Ser feliz Ser feliz No trabajar hasta que yo sea grande Ocho Mi opinión sí es algo importante Ocho Soy una promesa de un gigante Lo sé, lo sé Que aunque soy pequeñito Que aunque soy pequeñito Nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Uh, 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 uh Porque tengo derechos Tanto de amor y un techo Así es como debía ser Juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Oh, 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 oh Y aunque soy pequeñito Nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Uh, uh, uh Porque tengo derechos Tanto de amor y un techo Así es como debía ser Juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh